Previsión Noticias Son las 7, 6 de la mañana y ya hay hasta ahora cientos de fans fuera del Estadio Nacional para el recital de esta noche de One Direction. Carolina Garrido está en el lugar. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. No escuché absolutamente nada porque miren a esta hora de la mañana aunque es muy temprano y hace frío, las fanáticas de One Direction ya están expectantes por ese concierto. El primero que comienza esta noche a las 21 horas. Falta muchísimo todavía pero ellas tienen una energía interminable y dicen que van a pasar acá durante toda esta jornada esperando ya poder escuchar finalmente a sus artistas favoritos aquí en el Estadio Nacional. Nosotros estamos por el lado de Avenida Pedro de Valdivia. Todas las jovencitas que están aquí son las que tienen entrada para cancha para esta noche. Dice, hola, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿a qué hora llegaste a hacer la fila? Como a las 5 de la mañana. ¿Y con quién viniste? Con una amiga. Oye, ¿qué te parece por fin ver hoy día tu grupo favorito? Me encantan, o sea, los abogados. Y aparte de los gritos, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta de ellos? Ellos, ellos, todo, todo. ¿Por quién les gusta tanto? Son perfectos. Son perfectos, son nada. Me encantan, me encantan. A ver, a ver, ¿cómo es eso? Que ellos cantan para nosotros para que nos veamos bien, para que nos aceptemos como somos. ¿Cómo así? Es que ellos cantan canciones que nos dedican. ¿Con sus letras? Sí. Con sus letras nos dedican las canciones como a nosotros, como si nos conocieran y nos hacen sentirnos mejor. Nos hacen sentirnos bonitas con nuestro cuerpo. ¡Qué poeta! Como que ayudan a subir el autoestima, que ustedes se quieran, algo así. Mucho, sus voces son muy hermosas. ¿Y cuál es el que más te gusta? A mí, Liam. ¿Por qué te gusta tanto? Porque es tan adorable y es tan lindo, no sé, me encanta Liam. ¿Y los otros que tienen de malo los otros? También me gustan los demás, pero él es mi debilidad. Son todos perfectos y hermosos. ¡Son hermosos! ¿Y cuál es el que más te gusta? Sein, me encanta. ¿Por qué? Porque es hermoso y su voz es perfecta y tiene los medios tonos altos y ¡ah! Estoy enamorada de estas niñas de los One Direction. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Córrese para acá un poquito para que la veamos bien. ¿Usted, mamá, haciendo el sacrificio? Mamá, contenta con mi hija, mi sobrina. Feliz, feliz, disfrutando. Es un buen grupo, la verdad es que me gustó. Estoy enamorada de ella desde el año pasado. ¿Qué pasa también? Las mamás lo terminan escuchando tanto que al final les termina gustando. Tengo bailes también, coreografía. También, a ver, a ver. Ay, qué increíble, en realidad los papás se terminan empapando tanto que al final casi que les gusta más que a la hija, ¿o no? Sí, es así, de fanática total, ¿cierto, hija? ¿A qué hora llegaron? A las 6 de la mañana. ¿Son de Santiago? Sí, de Santiago. Me trajo mi marido, de hecho ya nos vio en nuestro canal, creo. Así que feliz. Saludos a todas las familias y a todos los fans de One Direction. ¿Y cuándo compraron las entradas? Porque eso fue todo un show también el año pasado. Sí, la parecida, pero fue el año pasado también. El octubre del año pasado, sí. Oye, ¿les puedo pedir que cantemos algo para ir calentando el cuerpo? Ya, a las 1, a las 2 y a las 3. Esta parte es una de las canciones más conocidas y para los que no los conocen, aquí están las fotos. Ellos son los 5 integrantes de One Direction y, claro, están las fanáticas esperando a que lleguen, a lo mejor poder verlos. Ellas están en cancha, así que les quedan varias horas de pie esperando aquí que llegue su grupo favorito. Vamos a correnos un poquito más allá. Vamos a conversar con otra de las niñas que también han llegado a ver al grupo. Hola, ¿cómo estás? Bien. Cuéntame, ¿qué hora llegaste a hacer la fila? A las 5 de la mañana. ¿Cómo ha sido la espera? ¿Con quién viniste? ¿Con alguna amiga? ¿Estás solita? Con mi hermano. La emoción es grande porque pensar que hoy puedo conocer a los hielos que he tenido desde que salieron y que estoy emocionada. ¿Cuándo compraste tu entrada? La compré retrasada, la compré el sábado. ¿Te conseguiste una ahí a última hora? Sí, pero en el momento en el que tuve la entrada en las manos fue tan emocionante que estaba de noche y no quería dormir. No quería nada más que celebrar. Llegale este día, oye, y estabas con penita porque la mayoría compró la entrada hace un año. Tú ya pensabas que te habías quedado fuera del concierto. Sí, pero en el momento en que mi mamá me dice, hija, te compré la entrada, fue como muy feliz y me volví loca. Tienes que portarte bien con la mamá entonces ahora. Sí, ya, pues que te vaya bien. Muchas gracias. Es parte de los sacrificios que hacen las niñas y también sus mamás porque había algunas que nos decían que se habían portado bien todo el año para que le compraran la entrada, para que ahora la trajeran al concierto. Y las mamás en realidad están felices. Saben que conversábamos con una que viajó desde Antofagasta en bus porque era tal la demanda por los pasajes. Ella nos contaba que no pudo conseguir un boleto en avión, así que pasó 20 horas arriba del bus con sus dos hijas y cada una para peor tiene el boleto para días distinto. Así que bueno, son parte de los sacrificios y nos quedamos acá esperando porque las fanáticas tienen ganas para rato y también nos les queda otra alternativa porque tienen que esperar todo el día para entrar. Gracias, Gerola. Buenos días. Nos vemos. Buen día. Gracias, Gerola. Hoy, esta es la tercera noche que han estado acampando acá en este lugar. Tienen la esperanza de poder verlo de cerca. Esa es la idea. Si bien algunas tienen entradas para asistir mañana al concierto, van a permanecer acá porque el sueño de ellas es poder verlo. Nos decían recién que nos salude, que nos diga algo en español, verlo de más de cerca porque si bien durante el concierto, durante el recital va a haber bastantes saludos al público. Bueno, acá ellos esperan que sea una cosa más directa. Pero mira, llama la atención porque la verdad el fanatismo traspasa la frontera porque si bien acá hay jóvenes señoritas que son de acá de Santiago, de Maipú, de Peñaflor, de Concepción que ya nos impresionaba, de Viña. Bueno, nos llama la atención el caso de Gabriela que está a nuestro lado, que ella vino desde Ecuador directamente a Chile. Gabriela, ¿es así o no? Sí. Bueno, el fanatismo ha traspasado la frontera. ¿Por qué decidiste venir a Chile a ver a One Direction y no, tal vez más cerca, no, irte a Colombia o a Perú? Bueno, tengo una tía acá y entonces me arriesgó a venir acá, pues. Entonces ellos aparecieron en mi vida en el momento más triste de mi vida y entonces por eso vine a verlos a ellos hasta acá. Pero tienes tu entrada para el concierto. Sí, para hoy. Para esta noche. Ajá. ¿Y ha aceptado ya otras noches también acá? No. ¿Hoy día? Ajá. ¿Y la esperanza de estar acá es poder verlos, saludarlos, tocarlos, no lo sé? Sí, me he arriesgado desde muy lejos para poder verlos por lo menos, pero no llegaron. Así es que he pasado frío aquí, he pasado todas las noches congelándome y nada, no han llegado. Bueno, pero con el mentoránimo igual acá porque todas las chicas son de distintos fanclubs. ¿Ustedes son de dónde? Yo soy de One Direction Chile, soy staff del fanclub y hemos estado desde el domingo esperándolo. El domingo tuvimos una junta masiva en el Parque O'Higgins que asistían alrededor de 500 niñas, un poco más quizás. Y de ahí nos fuimos al aeropuerto. Hemos pasado toda la noche en el aeropuerto y hoy día nos vinimos para acá, para el hotel, a ver si llegaban, organizaban las niñas. Y de acá nos vamos a organizar las ideas al estadio porque la idea es sorprenderlos con todas las ideas que tenemos con los otros fanclubs. Se dice que llegan ellos a eso de la una de la tarde. ¿Van a esperar acá o se van antes al estadio? No, yo me voy ahora un rato más al estadio porque nos ajustan con el staff para empezar a organizar a las niñas, ayudarlas, ver si tenemos algo en lo que les podamos ayudar. Ya que la idea del fanclub igual es eso, no es solamente estar en una página y darles información. La idea es apoyarla en todo lo que podamos. Muy bien, a mucha solidaridad. Bueno, y de distintos lados. Oye, nos llamará la atención también, antes de que se me arranque. ¿Usted viene de Concepción? Sí, de Concepción. ¿Cuándo llegaste tú? Llegué ayer en la mañana. ¿Y te quedaste acá también? Sí, me quedé, fuimos al estadio y allá nos echaron. Nos vinimos acá y acá hemos estado dos noches ya. Oye, bueno, y aquí, bueno, nace la amistad entre los distintos fanclubs por el fanatismo, o sea, son todos amigos. Es que nosotros nos conocíamos por WhatsApp. Hicimos un grupo a acampar por One Direction y nos vinimos, nos aperramos con todo. Oye, bueno, y esperar de concretar hoy día, de poder verlo, ¿te quedas acá o vas al estadio también? Me voy al estadio porque ellos del aeropuerto pasan directo a la Rueda de Sonido. ¿Y ustedes se quedan o se van también? No, nosotros nos vamos. Es que con ella estamos desde el domingo más o menos. Estuvimos en el estadio, dormimos allá afuera y no sé, pues. Nos vinimos a dormir hace dos noches más o menos para acá. Así que, como no ha pasado nada, entonces nos vamos a ir para el estadio mejor para... Se van a asegurar allá. Bueno, no ha pasado nada. Han hecho un sacrificio tremendo. Cada una de las personas que está acá, adolescentes todas, en su mayoría mujeres, obviamente. Bueno, y esperaban de que pudiera haber pisado suelo chileno el grupo ayer, haberlo visto durante la jornada acá por algunos de los balcones o las ventanas del hotel. Bueno, se concreta todo hoy día. Al menos ya han dicho desde la producción que a eso es la nueva tarde ya el vuelo que trae esta banda británica debiera pisar suelo chileno. Exactamente. Ya a las siete de la tarde es la presentación y mañana también su segunda presentación en nuestro país. Gracias, Marcelo, por tu informe. Buenos días. Buenos días. Y uno de nuestros casanoticias captó la brutal golpiza que un sujeto le propinó la auxiliar y el chofer de una empresa de buses en plena vía pública. Según los conductores de microbuses, situaciones como estas ocurren a diario y ellos nada pueden hacer al respecto. Mira, cuidado, viene con un pueblo. Agresión brutal. Los pasajeros de este bus no daban crédito.